Por ahí dejé la botella, donde me bebí tu amor Alguien se quedó por ella, yo no sé pa' qué la quiere Si ya me bebí lo mejor Camino ya recorrido, no debe volverse a andar Oye bien lo que te digo, árbol que nace torcido No se endereza jamás Las cartas de la baraja, tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas, muy bonita cantilera Pero se te van los clientes Un cielo lleno de nubes No dejan pasar el sol Y este amor que yo te tengo Con tanto orgullo que tienes No te llevo al corazón Las cartas de la baraja, tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas, muy bonita cantilera Pero se te van los clientes No te llevo al corazón No te llevo al corazón